Allah, 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 Allah Allah subhanahu wa ta'ala es el más misericordioso, él es el Clemente, él es el Rahman. Numerosos hadises hablan acerca de la misericordia de Allah. Entre ellos dijo el profeta salallahu alayhi wa sallam que cuando Allah hizo la creación, escribió en su libro que estaba junto a él sobre el trono, ciertamente mi misericordia vence a mi ira. También Abu Hurairah relató que el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo, Allah de cien partes de misericordia hizo descender una sola parte de misericordia entre genios, hombres, animales e insectos. Y es por ella que hay afecto mutuo y misericordia entre ellos. Por ella los animales cuidan a sus crías. Allah ha diferido las otras 99 partes y con ellas tendrá misericordia de sus siervos en el día de la resurrección. La manera de alcanzar esta misericordia es enalteciendo los signos de Allah a través de la obediencia y acercándose a él. Y sale en el Corán y este es un libro bendito que nosotros hemos hecho descender. Síganlo pues y tengan piedad para que así sean agradecidos con su misericordia. Cumplan con la oración prescrita. Paguen el Saqqat. Obedezcan al mensajero que así obtendrán la misericordia. La misericordia de Allah está cerca de los que hacen el bien. También Allah le agrada que sus siervos muestren misericordia hacia la creación. Abdullah ibn Amr narró que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo El más misericordioso tendrá misericordia de los misericordiosos. Sean misericordiosos con los de esta tierra y aquel que está en el cielo será misericordioso con ustedes. Inclusive Allah es más misericordioso con sus siervos que lo que ellos pudieran serlo entre ellos mismos. Encontramos un hadí de Omar ibn al-Jatabra de Allah juanju que relató Llevaron unos prisioneros ante el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entre ellos había una mujer que buscaba a alguien. Cuando encontró a un niño entre los prisioneros lo tomó. Lo apretó contra su seno y lo amamantó. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos preguntó ¿Ustedes piensan que esa mujer podría arrojar a su hijo al fuego? Dijimos no por Allah. Si pudiera jamás lo haría. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo Pues Allah es más misericordioso con sus siervos que esta mujer con su hijo. Por lo tanto hermanos y hermanas la misericordia de Allah es tan inmensa que es imposible describirle en las palabras de sus siervos pues abarcan los cielos y la tierra. Dice el Altísimo Sepan que mi misericordia lo abarca todo y se la concederé a los piadosos que pagan el zakat y creen en mis signos. O Allah te pedimos de tu misericordia y que siempre nos hagas merecedores de ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O Allah, O Allah, O Allah.